Bienvenidos, han escuchado sobre una criatura mitad humano, mitad toro, pues se trata de una criatura mitológica griega, es el Minotauro, este fue el fruto de la unión de la reina Pacífae con un glorioso toro. Descubramos la historia de este maravilloso personaje, comencemos. Comenzamos su historia mencionando a Zeus y Europa, en el mito griego Minos era uno de los tres hijos de esta pareja, el esposo de Europa fue el rey de Creta, Asterión, este cuidó a los tres niños como si fueran suyos. Cuando Asterión murió, no se sabia con exactitud quién de los tres hijos tomaría el trono, estos eran Minos, Sarpedón y Radamante, pero Minos, quien su nombre significa rey, era quien estaba destinado a subir al trono, pero esto no fue una tarea fácil, pues tuvo que librarse de sus hermanos. Minos sin embargo contaba con una ventaja, y es que este mencionó y difamó que gozaba del apoyo de los dioses, alardeó tanto que mencionó que podía probarlo pidiendo lo que quisiera, y que los dioses se lo darían. Un día Minos se disponía a ofrecer un sacrificio a Poseidón, así que pidió a los dioses que surgiera un toro de las profundidades del mar, Minos prometió a los cielos que los sacrificaría a Poseidón, y fue así, Poseidón hizo aparecer un hermoso y espléndido toro, para probar a Minos y validar su aspiración al trono, debía hacerlo ya que nadie se atreve a desafiar a los dioses, y menos a uno que cuenta con un carácter explosivo. Entonces una vez que Minos subió al trono expulsó a sus hermanos de Creta. En un futuro estos se encontrarían de nuevo tras su muerte, ya que fueron nombrados jueces del inframundo, pero esa es otra historia, ahora continuando con Minos, este no cumplió la promesa a Poseidón, ya que conservó el maravilloso toro para sí mismo, y en cambio sacrificó a otro diferente. Por supuesto Poseidón no era tonto y descubrió esa ofensa, entonces enfurecido tramó un castigo por la arrogancia de Minos. Aquí hay varias versiones, una de ellas es que Poseidón castigó a Minos, haciendo que su esposa sintiera deseo y pasión hacia el toro, pero otra versión dice que Afrodita maldijo a Pasífae, porque la reina no le había profesado devoción, cual sea la versión, la constante es que la diosa sintió un deseo por ese toro, pero para completar su unión, Pasífae requirió ayuda de Dédalo, este construyó una vaca de madera recubierta con piel de vaca autentica para que ella se metiera. El toro hizo su trabajo creyendo que era una vaca de verdad, y así nació el Minotauro. La apariencia del Minotauro era una bestia con el cuerpo de hombre y la cabeza de un toro con enormes y largos cuernos, contaba con una musculatura enorme, y entre sus habilidades es que posee una fuerza descomunal, un gran tamaño y, a pesar de no ser muy inteligente, era capaz de emboscar a sus presas y utilizar armas, pero su habilidad más poderosa es su cabeza, y es que era tan fuerte que con una cornada te puede atravesar. Sin duda una interesante historia, pero aún falta conocer más acerca del Minotauro, antes te pido si te gusta este contenido me regales un like, un comentario, y no olvides suscribirte, ahora continuemos. La reina llamó a la bestia Asterión, y los cretenses sabían que este era el verdadero nombre del Minotauro. Minos, al ver al niño, y luego de descubrir la aventura de su esposa, como castigo encerró a Dédalo y a su hijo Icaro en un calabozo por complicidad, pero dejó libre a Pacífae. Ella cuidó del toro y lo amamantó mientras fue un ternero, pero a medida de que crecía, se volvió más monstruoso y salvaje, y la reina fue incapaz de seguir alimentándolo y cuidar de él. Asterión no encontraba el alimento adecuado, pues no era hombre ni bestia, entonces comenzó a devorar humanos, para ocultar este asunto. El rey acudió a un oráculo y ordenó a Dédalo a construir un laberinto para el Minotauro. Durante la construcción del laberinto, el hijo humano del rey Minos, Androgeo, había muerto. Algunas fuentes explican que lo mataron los atenienses, celosos ante su destreza en los Juegos Panatenaicos. Otra versión del mito afirma que el rey de Atenas, Egeo, se enojó ante las victorias de Androgeo y lo envió a matar el indómito toro de Maratón, el toro lo mató, pero indirectamente su muerte había sido causada por los atenienses. Fuera el motivo de su muerte, Minos acusó a Atenea por la muerte de su hijo, éste navegó hasta Atenas, y asedió la ciudad hasta que el rey Egeo accedió a pagar un precio por la muerte de su hijo. Entonces Minos exigió que se pagara con siete doncellas y siete muchachos cada nueve años, aunque hay versiones donde se menciona cada año, estos jóvenes eran conducidos para que el Minotauro los comiera. Esto lo hizo ya que el oráculo de Delfos aconsejó dar a Minos lo que pedía. Pero aquí aparece el héroe Teseo, hijo del rey Egeo quien no podía soportar que más jóvenes fueran asesinados por el Minotauro, entonces en la tercera remesa de jóvenes, le proclamó a su padre que él mataría al Minotauro. También prometió que, en su viaje de retorno, colocaría velas blancas si triunfaba en su misión, pero que dejaría las velas negras en la nave si fracasaba y moría. Una vez en Creta, las dos hijas del rey Minos, Ariadna y Fedra, se enamoraron de Teseo, incapaz de soportar la idea de verlo morir devorado por su hermanastro, el Minotauro, Ariadna acudió a Dédalo pidiendo ayuda. Le rogó que le explicara cómo escapar del laberinto. Una vez se le reveló el secreto, ella fue junto a Teseo y, antes de que entrara en el laberinto, le dio un ovillo de lana para que pudiera guiarse y encontrar el camino de salida. Al entrar, Teseo ató un extremo de la hebra a la puerta y continuó adentrándose en el laberinto, el monstruo que conocía mejor que nadie el laberinto sabía cómo moverse y desconcertar a sus víctimas, cosa que intentó hacer con el héroe. Cuando estaba listo atacó por sorpresa con su mazo, pero no contaba con la increíble agilidad de Teseo. Continuó atacando pero el joven príncipe era demasiado rápido, desesperado el monstruo intentó embestirlo lanzándose hacia él con todas sus fuerzas. Pero sólo logró golpear una de las paredes del laberinto quedando aturdido, oportunidad que Teseo no desperdició pues de un solo golpe acabó con la vida del minotauro. Otras versiones dicen que lo mató con la espada que robó de su padre. En su viaje de regreso, Teseo abandonó a Ariadna en la isla de Naxos y continuó navegando hacia Atenas con la que pretendía hacer su esposa, Fedra. Pero en su viaje olvidó cambiar las velas de su nave, su padre, el rey Egeo, al revisar las velas negras en la distancia no pudo soportar el dolor y se arrojó desde un acantilado al mar. Teseo ascendió al trono como nuevo rey y este relato nos explica el origen del nombre del mar Egeo. Espero que te haya gustado esta historia sobre una criatura interesante, utilizada en la cultura popular, además de ser una representación en varios artefactos la pelea entre el minotauro y Teseo. Nos vemos en la siguiente historia, hasta luego. ¡Gracias!